La semana anterior se me designó como representante de los frentistas de las calles Luciano Gallego y el Royal Fargo. El día martes me chegué un oficio en el cual solicité, y a nombre de todos ustedes, solicité algunos documentos que pidieron los abogados que nos están asesorando que solicitemos, dentro de los cuales está el crédito no reembolsable que el Banco del Estado le tocó al municipio. Se están solicitando algunos documentos como ese, también se está solicitando la parte de los rubros, que se especifique qué rubros nomás demostraron, cuánto costó cada uno de los rubros, la doquinada, la calzada. Entonces, se solicitó eso, sabemos que legalmente el municipio tiene 15 días para dar respuesta al oficio, ese tipo de peticiones que son documentos internos, digamos. Desde luego, les repito, el día miércoles van a venir ya los abogados, nos van a seguir orientando, de repente, si tomamos medidas o decidimos cosas con ideas nuestras, puede ser que sea contraproducente, de repente, intentemos hacerlo por la vía legal. El municipio también tiene el deber de... No, o sea, para eso se les escó, se les dirige, están viendos ahí, y se van a seguir orientando para cumplir lo que pasó. Porque si sabíamos de esto, que nos llamaban a la sociedad, y sabíamos cuánto nos va a costar la droga, nos poníamos de acuerdo nosotros y hacíamos una cosa buena. Ahora, si hubieran dicho que aquí, en Alucino Bañejo, solo vamos a parar nosotros, y solo nosotros andaremos. Si anda todo giro, sube y baja los carros, toda la gente, andan en la calle. Acá solo nosotros, ahora para poder, solo para nosotros, tenemos que poner una cadena y una cadenata, y no dejar pasar a andar. Porque es de lo que nos sirve para nosotros. En cada lugar, o cada calle, en este caso, debe haber reunido a todas las personas, y de haber socializado el asunto, e incluso para que las mismas personas pongan la contraparte, y conozcan el verdadero avalúo o el precio total de la obra. Entonces, más bien, como dice acá la señora, es servicio para toda la comunidad, no es solamente para unos u otros. Entonces, más bien, eso sería de preguntar, y de conocer de las fuentes videninas, porque alguien debió haber conocido al respecto. El estado debe operar con nosotros, pero lo que nos supieron decir, es que es una obra realizada en el periodo anterior, y ellos simplemente lo que están haciendo es facturar, nada más. Entonces, por eso es que es una lucha, o sea, tenemos que solicitar y exigir que realmente se den soluciones. Los negocios, cierto vale, por ejemplo, un mejor de esto, cien dólares pongan si ellos se cobran doscientos, ¿qué están haciendo? ¿Negociados? No. ¿Negociados? No. Si el pueblo ha elegido es para que hagan obras, y las obras ellos hacen nada más que planificar, porque eso viene así. Los cobramos con los usuarios, los dueños del tamicidio, que estaban ahorrando ellos a los dueños del tamicidio. Las mejores, es como acababan de decir muchas personas, es para todo el pueblo. No. El trabajo está mal hecho, porque está acá de García Moreno, normalmente de casa ya hay un limito de unos cuantos centimos. No. ¿Cuál es quién? ¿Cuál es quién contratista? Denos el precio real al momento, o anuales. Entonces, para hacer la fiscalización, el amado de cuatro, debe manejar eso.